Muy buenos días amigos, bienvenidos a este curso en persona, este curso presencial de HTML5. Meter HTML en dos días es una tarea casi imposible. Les voy a ser sincero, vamos a tener que dejar muchas cosas por fuera porque el tema es enorme. Pero yo espero de corazón darles la base suficiente para que ustedes con lo que aprendan entre hoy y mañana estén listos para ir más allá, ¿entienden? Bien, yo he aprendido con los años que una de las cosas más difíciles que hay en tecnología es dar el paso a la puerta, cruzar la puerta, ¿me entienden? O sea, entender de qué se trata esto. Una vez que lo entiendes, el resto ya lo puedes hacer solo. Todos somos capaces, ¿sí o no? Somos capaces de investigar, de googlear, de probar con código. Pero ese primer paso es el complejo. Porque es el primer paso donde tú dices, ¿y esto qué es? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Cómo se hace? ¿Me entienden? Esas dudas que te asaltan cuando algo nunca lo has visto. Una vez que tienes ese primer paso dado, el resto lo puedes hacer solo. Por eso es que en Editing hicimos la metodología desde cero. Porque entendíamos que la tecnología, yo sé, ustedes están en la facultad de sistemas, para ustedes la tecnología es su vocación, etc. Pero quiero que por un momento, por un momento, ustedes se pongan en el lugar de la gente que no tiene como vocación de carrera la tecnología. Pero igual siente la importancia de la tecnología, todos los días, ¿o no? Porque usa Facebook, porque usa WhatsApp, porque usa Google, porque ve que las empresas más valiosas, con más dinero en el mundo son de tecnología, porque tienen hijos y los hijos empiezan a usar internet, redes sociales, y los papás están un poco confundidos y no saben cómo funciona. La gente promedio le interesa la tecnología. Tal vez no como carrera como a ustedes, ¿no? Pero sí les interesa y sienten temor, porque sienten que es algo muy complejo, pero que aún así, aunque sea complejo, deberían al menos entenderlo, porque influye en sus vidas. Entonces, estamos convencidos de que dar ese paso inicial y decirle, mira, así funciona la tecnología. ¿Es difícil? Sí. Pero toda carrera es difícil, no solamente la tecnología. Toda carrera, la música, la medicina, el derecho, ¿o no? Toda carrera es difícil, no solamente esta. Pero queremos ayudarles a dar ese paso inicial. Y eso vamos a hacer en este curso de HTML5. Darles ese paso inicial no vamos a poder ir muy a fondo, pero sí les voy a dar una visión completa de lo que significa HTML. Comencemos por el principio como todo. ¿Qué cosa es HTML? Quiero empezar diciéndote que HTML es el lenguaje que debes aprender primero para entrar al mundo de la web. La web es una de las áreas de tecnología con mayor demanda laboral. O sea, la demanda laboral que hay para web es brutal. Hay mucha gente que pronostica, hay muchos tontos que pronostican las cosas que se van a morir y nunca le aciertan, jamás le aciertan. Llevamos años con tontos pronosticando que la web se va a morir. Porque ya llegó Android, porque ya llegó iOS, porque llegó la realidad virtual. Cada vez que llega algo nuevo dicen, no, la web se va a morir. Y la web está más fuerte que nunca. Por una sencilla razón, porque la web es abierta. Tú abres una computadora, un teléfono, abres Google Chrome, Firefox, lo que sea, y con solamente una URL, ¿cierto? Entras a cualquier contenido. Las aplicaciones tienen el problema de que se instalan en tu equipo. Entonces, seguramente te ha pasado que cuando quieres instalar una nueva aplicación tienes que pensar cuál desinstalas para hacerle espacio a esta otra. ¿Cierto? Eso nunca va a pasar con la web, jamás. La web es abierta. Tienes un navegador y tienes todo. Facebook, ¿qué es? Web. Amazon, ¿qué es? Web. Google, ¿qué es? Web. La web nunca va a morir y nunca va a dejar de haber trabajo en la web. Hay muchísimo trabajo y de los mejores pagados en el mundo. De hecho, el lenguaje con mayor demanda laboral hoy por hoy es JavaScript, que es el lenguaje de la web. Entonces, ¿qué es HTML? Es el lenguaje base para la web. Es el lenguaje sobre el cual está construida la web. Tanto así que HTML se creó junto con la web. En realidad son como el huevo y la gallina. O sea, ¿cuál fue primero? HTML o la web, ¿no? O la web o HTML. Es así, en serio. ¿Cómo así? Tim Berners-Lee creó la web, pero necesitaba un lenguaje. Sin ese lenguaje la web no podía existir, ¿me entienden? Entonces, tuvo que crear como con los dos juntos. Ahorita vamos a entrar en eso. Pero antes, quiero explicarles qué es HTML. HTML son siglas. Son iniciales. La H es de hyper, la T es de text. Esas dos palabras significan algo, hipertexto. Sucede que antes de HTML, todos los documentos en computadora eran texto. Texto plano. ¿Saben qué es texto plano? ¿Me entienden eso? Texto que no tiene formato, que no tiene negrita, cursiva, que no tiene clics. Solo texto, ¿ok? Eso es texto plano. Entonces, antes de HTML, los documentos eran texto plano. Documentos científicos, de investigación. Ustedes saben que la mayoría de estas cosas se crean en universidades como esta, donde hay centros de investigación, donde hay gente que quiere ir más allá. Entonces, los textos eran planos. Y con HTML se crea el hipertexto. Ahorita van a ver qué es el hipertexto. Y aunque pueda parecer una tontería hoy en día, en ese tiempo fue una revolución total. Recuerden, antes era texto plano, ahora se crea el hipertexto. Markup significa marcado. ¿Qué cosa es marcado? Es decir, qué cosa es cada elemento en el documento. Es decir, tú eres un título, tú eres un párrafo, tú eres un pie de página. ¿Me entienden? Marcar nada más. Marcar, marcar, marcar qué cosa es cada uno. Eso es todo. Aparentemente es muy fácil, claro. Pero poco a poco se fue volviendo más complejo. Pero en su esencia es marcar. Es decir, qué cosa es cada elemento. Y por último, language. Es un lenguaje. No sé si alguno de ustedes, levánteme la mano por favor, si han escuchado a alguien decir, HTML no es un lenguaje. ¿Han escuchado? Hay varios que están diciendo sí, sí, sí. Y cuando alguien te diga eso, pregúntale, oye, ¿qué demonios significa la L en HTML? ¿No? ¿Te has puesto a pensar qué significa la L? Significa lenguaje. Es un lenguaje. Por supuesto que sí. Es un lenguaje. Escribes código. El detalle es que no es un lenguaje de programación. Y por eso a mucha gente le encanta levantar tormentas de arena diciendo que no es un lenguaje. ¿Qué cosa es un lenguaje de programación? Sencillo. Un lenguaje de programación es un lenguaje que te permite hacer operaciones con datos. Programar. Programar en pocas palabras es hacer operaciones con datos. Datos de entrada, datos de salida. ¿Cierto? El programa más sencillo del mundo. La suma de dos números. Insertas dos números, A y B, y devuelves la suma. Por ejemplo, insertas 5 y 7. ¿Y qué devuelves? 12. Eso es programar. Ya está. Pero en HTML, si tú insertas 5 y 7, ¿qué te devuelve HTML? 5 y 7. Porque es texto nada más. ¿Me entienden? No programas, no manipulas datos. Pero es un lenguaje. Sí es un lenguaje. Ahora, he puesto esta imagen porque representa lo que es el marcado. Tú habrás visto, ¿no? En la cocina, pues tenemos frasquito, le ponemos, ¿no? Al azúcar le ponemos azúcar, a la sal le ponemos sal, porque si no te echas sal en el café, imagínate, es horrible. Entonces, son parecidos. Entonces, tenemos que etiquetar las cosas. En HTML es lo mismo. Tenemos que etiquetar las cosas. ¿Por qué? Porque hay un programa que se llama navegador. Sí conocen Firefox, sí conocen Google Chrome, Internet Explorer. Seguramente que sí, ¿no? Esos son navegadores. Y el navegador lee el HTML y lo procesa. HTML es un lenguaje interpretado. Y acá viene nuevamente la arena. Que no es interpretado porque no es lenguaje de programación. No tiene nada que ver. Sí es un lenguaje interpretado. Hay dos tipos de lenguajes. Lenguajes interpretados y lenguajes compilados. ¿Ok? Los interpretados requieren de un intérprete. Un intérprete es algo así como que yo hablara en japonés y hubiera una persona al lado, y hubiera una persona al lado traduciendo el español. ¿Me entienden? Es un intérprete, ¿no? Porque entiende lo que yo digo y lo transforma a lo que ustedes entienden. El navegador es ese intérprete. Lee el código HTML, entiende el marcado y pinta en pantalla los elementos que ves en tu página web. Bueno, entonces el navegador es el intérprete. Y tú tienes que marcar correctamente los elementos, decirle, oye navegador, esto es un título, esto es un párrafo, esto es una lista, esto es una tabla. Tienes que marcar bien todo, así como marcamos los frascos en la cocina para no envenenarnos. ¿Bien? Ahora, les decía hace un rato, hipertexto. Antiguamente, como les dije, los documentos eran texto plano. El hipertexto es algo tan sencillo como hacer un clic. Es decir, venir acá y hacer clic. ¿Y qué pasó cuando hice clic? Me regresó a la diapositiva 1, me llevó a otro lugar. Para ustedes es lo más común del mundo y dirán, es un clic, ¿no? Es un clic. Pero retrocedan 30 años atrás. Y ya no es tan básico. 30 años atrás era wow, era sorprendente. Era como un agujero de gusano que estabas acá, hacías clic y pum, te pasabas a otro documento. ¿Me entienden? Era sorprendente. Hagan memoria. Yo lo he vivido, capaz ustedes no, pero yo he vivido los tiempos en los que no había internet. Y había que leer libros en papel y había que tomar nota. Y cuando el libro decía, en el libro tal, el autor tal dice tal cosa, te ponían una nota al pie de página. Y tú anotabas para luego pedirle al bibliotecario que te dé ese libro para ir a buscar ese libro y buscar la referencia. Seguramente alguno de ustedes lo habrá hecho, no lo sé. Pero ahora, en el artículo tal, el autor dice tal cosa y hay un link. Haces clic y pum, te lleva al artículo. Es mágico. Si tú te pones a pensar, eso es la magia del hipertexto. Vamos a volver. Vamos a volver. Uy, vuelve, 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 vuelve. Ok, ya estamos ahí. Esa es la magia del hipertexto. Un link te lleva a otro lugar. Ese otro lugar tiene más links, ¿cierto? Y esos links te llevan a otro lugar. Y esos otros lugares también tienen links. O sea, en teoría, en teoría, todo está conectado. En alguno de esos links va a haber un link de regreso al punto inicial. De hecho, eso es lo que usa Google. Cuando Google nace, nace con esa teoría de los links. Entonces, Google dice, cada página enlaza otra. Entonces, yo puedo programar un robot, una araña. Una araña que detecte los links y los siga. Entonces, detecta un link, se va a esa página. Y en esa página detecta más links y se va a esas páginas. Y en cada una hace lo mismo. Entonces, luego genera un ranking. Dice, esta página tiene mil enlaces que apuntan hacia ella. Y cada enlace es un voto. Es como votar por un político. Cada enlace es un voto. Esta página, como no es muy importante, solamente tiene un enlace. Entonces, la va poniendo abajo en el ranking. Entonces, cuando tú buscas, por ejemplo, zapatillas, te sale arriba la que tiene más enlaces. Pero todo es en base a esos enlaces. Y el hipertexto es la magia de la web. Antes no había. Una cosa tan sencilla como un link nos ha cambiado completamente la vida. Gracias a los links, la web es lo que es hoy en día. Ahora, ¿qué cosa es la web? Me encuentro con mucha gente que no sabe qué es la web. No lo tiene claro. O sea, entiende el concepto. Pero si tú le dices, defíneme la web, no la saben definir. Si tú le dices, internet y web es lo mismo, algunas personas confunden y creen que sí es lo mismo. Una cosa es internet y otra cosa es web. Internet es toda la infraestructura mundial tecnológica que permite que las computadoras se conecten. Es decir, cables, wifi, routers, modems, fibra óptica, cables submarinos, ¿me entienden? Toda esa tecnología, toda esa infraestructura física que tú puedes tocar, que permite que todas las computadoras se conecten en el mundo, eso es internet. ¿Listo? No es lo mismo que web. No es lo mismo. Mientras que web es un conjunto de documentos HTML enlazados a través de hipertexto. Eso es la web. En otras palabras, la web es lo que ves a través de un navegador. De Google Chrome, de Firefox, de Internet Explorer, eso es la web. Internet es más grande, definitivamente. Internet es una infraestructura de comunicación. Por ejemplo, tú puedes, no sé si lo han hecho, seguramente que sí, jugar partidas de algún videojuego pero en red local. Entonces se juntan los amigos y ponen cables. No están en internet, ¿no? No están en internet, están entre ellos nada más. Ponen un switch o un mode o algo y se conectan todos. Si juegan en red local. Yo lo he hecho cuando era más joven. Había un juego que se llamaba Warcraft hace como 20 años, creo, pero bueno. Y jugábamos en red local. No estábamos conectados a internet, pero sí estábamos conectados entre nosotros. Ese mismo concepto, llévalo a escala mundial, eso es internet. Lo mismo, igualito. Los amigos, pero en escala mundial. Nada más. Ahora, la web se conforma de tres conceptos. El HTTP es el protocolo por el cual se comparten los documentos HTML. Miren, es un protocolo de transferencia de hipertexto. Por eso es que cuando tú abres una página web sale a HTTP. ¿Cierto? Porque ese es el protocolo para transferir documentos. ¿Y qué cosa es un protocolo? Un conjunto de reglas que deben cumplirse. Eso ustedes lo deben saber. Muy bien, entonces eso es la web. Bien, dicho eso, ¿cómo es HTML? Les dije hace un momento que HTML es un lenguaje de marcado. En el que etiquetamos las cosas como si etiquetáramos frascos en una cocina. ¿Cierto? Entonces es similar, miren. Es simplemente etiquetado. Miren, acá hay una etiqueta que se abre que es HTML. Entonces, esta es una etiqueta que se abre, acá se cierra. Miren, es sencillo. Se abre, se cierra acá. Acá hay otro par de etiquetas, miren. Apertura, head de apertura. Head de cierre. Body de apertura, body de cierre. Facilito. Facilito, ¿sí o no? Entonces, head es cabeza, body es cuerpo. Es como que acá dijera head de apertura, head de cierre, body de apertura y abajo body de cierre. O sea, ¿dónde comienza y dónde termina? Es sencillo. Sí, en pocas palabras es sencillo. Entonces, así es HTML si es que ustedes no lo habían visto antes. Bien. Y nos vemos el próximo video.